La Tunda en el Pacífico La gente del Choco y de la costa pacífica colombiana tienen la creencia en La Tunda una mujer que nació como fruto del amancebamiento del diablo con una bella mujer negra el cual se enamoró en una noche de currulao esta mujer legendaria tiene un pie humano y el otro en forma de molinillo el cual esconde hábilmente cuando se enfrenta a alguien la única forma de conocerla es descubriendo hábilmente su pata de molinillo La Tunda se aparece a los niños solitarios en forma de mamá o de un pariente cercano o de una mujer bonita aunque también se les presenta a las personas adultas una persona entundada es aquella que es llamada por La Tunda con su nombre y paso a paso se la lleva a la selva y allí la entunda cuando un niño está entundado los padres y los padrinos tienen que desentundarlo con oraciones con juros y bombos y platillos para que lo devuelva a veces se aparece en una casa y hace creer a los niños solos que es su mamá que viene a contemplarlos en el chocó recuerdan que una vez en un reinado popular una mamá dejó solo a su hijo en la casa a las pocas horas llegó La Tunda una señora muy parecida a su mamá que después de saludarlo desapareció misteriosamente el niño fue a la plaza en donde se encontraba su madre en el reinado que se estaba realizando y le preguntó si lo había visitado algunas horas antes la mamá extrañada le contestó que en ningún momento había salido de la plaza a lo cual llegaron a la conclusión que la extraña visitante era La Tunda la gente del litoral pacífico también tienen la creencia que La Tunda hace perder a los caminantes de las orillas del mar cuentan que en la playa de Boca Grande se perdieron unos turistas que iban por la playa en un momento cuando iban caminando todo fue silencio a su alrededor ni siquiera escuchaban el ruido del mar se perdieron en medio de las palmeras y los árboles y siempre que hacían el intento de regresar al caserío volvían al mismo punto desde donde se desaparecieron según ellos parecía que caminaban en una dimensión desconocida el espanto del silencio y de la pérdida en la selva acabó cuando vieron una fogate y a todos sus amigos alrededor de la playa según los nativos habían sido entundados por el personaje mítico del litoral pacífico la ola misteriosa de Tumaco el 31 de enero de 1906 ocurrió un maremoto que sacudió gran parte de la costa del pacífico en especial en Tumaco cuentan las tradiciones que Dios soltó el mar para que avasallara las riberas dejó que el viento despertara las olas y que el turbión entera en los puertos, en los montes y en los boquetes de los ríos de maremoto arrasó el playón de los reyes los cultivos del charco y mosquera la aldea de San Juan y las zonas de Salaonda el bajito, pasacaballos y boca grande en Tumaco arrasó con muchas casas y destruyó partes de varios templos una ola gigantesca mugidora amenazó con cubrir toda la ciudad y arrastrarla con toda su fuerza al mar ante ello, el padre Larrondo acogió a la multitud tumaqueña que buscaba la absolución sacramental ante el altar, el sacerdote pidió por su pueblo tumaqueño y con resolución de liderazgo y de representante de Dios en la tierra del sur abrió el copón y con la última hostia en mano se dirigió hacia el mar marchó sereno con los ojos gozosos y se enfrentó a la ola misteriosa el pueblo tumaqueño siguió con veneración al padre Larrondo su decisión fue morir con el levita valiente lleno de fervor cristiano y decidido a enfrentar la ola misteriosa en ese momento ocurrió un suceso maravilloso cuando la multitud iba a ser devorada por la ola el padre Larrondo permaneció firme y perterrito en la arena levantó la sagrada hostia y trazó con ella la señal de la cruz en ese instante el mar se retiró humedeciendo al sacerdote hasta la cintura este milagro legendario quedó grabado en los tumaqueños quienes durante muchos años celebraron el 31 de enero las solemnes fiestas en acción de gracias a Jesús sacramentado así reconoció el pueblo de Tumaco la detención de la ola misteriosa y la posible masacre colectiva de sus gentes el buque fantasma en la costa pacífica de Colombia existe la leyenda del buque Marabelí que en forma misteriosa viaja por las noches en el océano pacífico los bogas y pescadores ven este buque fantasma en los días de semana santa sube y baja con las olas y huye de los tifones violentos según la gente lleva lámparas amarillas con candelas en el palo mayor su luz refulgente es de tal intensidad que enseguece a los animales hiela la sangre de los hombres y daña a los sembrados la rapidez del buque fantasma es impresionante según los costeños del pacífico en un instante se encuentran en el mataje pasa a la encenada del gallo en las obras de Ancón de Sardinas o se balancea indolente en las islas de los cocos o en el malpelo coralino algunos pescadores de Iscuandé dicen que el buque fantasma tiene como mil brasas de largo 500 pies de eslora, una gran manga, 80 pies de puntual y velocidad incalculable las gentes hablan de que en el buque fantasma se hacen fiestas misteriosas con bailes siniestros diversiones de aquelarre, música con instrumentos antiguos y se escuchan gemidos, cadenas, seres que lloran y maldicen gritos profundos en un ambiente de misterio y desoración el buque fantasma lo han visto los marionos de Tumaco y los bogas de Barbacoas existe la creencia de que es la proyección de un buque que hizo tráfico de esclavos en la época colonial otros relatan que es el fantasma de un buque que cargaba la riqueza que se obtuvo de las explotaciones del caucho y del cacao en las regiones de la Amazonía el Putumayo y Caquetá y que se hundió en el pacífico con toda su tripulación existe la creencia de que quien mira de cerca el buque fantasma se enloquece o queda ciego o muere lanzando gritos espantosos los perros ahollan y los animales corren presos del terror el buque fantasma viaja sin descanso a toda máquina estremece los bosques de los manglares y llena de misterios la naturaleza es el terror de la gente del litoral pacífico